La Gobernación de Nariño está gestionando el tema de desminado humanitario en el municipio de Piales con apoyo del Batallón de Desminado Número 6. Como Capacidad Nacional de Desminado Humanitario, que somos los batallones de desminado humanitario del Ejército Nacional, entonces nos entregan el municipio de Piales para intervenir la desminado humanitario. Igualmente hay otras organizaciones civiles de desminado humanitario que también irán a intervenir otros municipios también dentro del departamento de Nariño. Por ahora se encuentra en proceso la ejecución del programa y se espera para mañana la visita de la Autoridad Nacional para empezar a gestionar las actividades. El municipio de Piales está priorizado para hacerle desminado humanitario porque han habido una serie de afectaciones en los últimos 5 años, 6 años, a partir del 2010 a la fecha, y también ha habido afectación en cuanto a las tierras. Entonces la idea que se busca es intervenir el municipio inicialmente con estudios no técnicos, más adelante vendrán los estudios técnicos y más adelante luego vendrá el despeje, pero inicialmente vamos a intervenir con estudios no técnicos para trabajar muy en conjunto con restitución de tierras y que los campesinos nuevamente vuelvan a sus tierras y vuelvan a ocupar nuevamente el área rural de la población de Piales.